en un universo de emociones no necesitas más que tu curiosidad la pantalla está lista para deslumbrarte el escenario para cautivarte es tiempo de cine crunch tiempo tiempo de saber qué es lo que nos depara las películas estrenos y mucho más quiero hablarles un poquito de amigos imaginarios ya esta película está en cartelera en cines porque amigos imaginarios es un viaje nostálgico y emotivo hacia la infancia aunque parece que es una película que es solo para niños no es para toda la familia ryan reynolds y john krasinski nos traen una película familiar que captura la magia de pixar y la mezcla con una dosis de madurez es una mezcla interesante amigos imaginarios no sólo se trata de una película para niños sino de una experiencia que conecta con el niño interior de cada adulto la historia de vea una niña que puede ver amigos imaginarios olvidados nos embarca en un viaje lleno de humor corazón y nostalgia una trama que resuena en las generaciones la estética y el diseño de los personajes recuerdan a las mejores películas de pixar con un toque de nostalgia de los años 80 la banda sonora también juega un papel importante creando una atmósfera mágica y emotiva bueno dirección y guión de esta película que son totalmente impecables john krasinski demuestra su talento como director creando un mundo mágico creíble el guión fue escrito por él mismo es inteligente conmovedor lleno de diálogos que atarán reír llorar y reflexionar en resumen amigos imaginarios es una película familiar que te hará reír llorar recordar tu propia infancia es una historia que te conmoverá y te hará creer en el poder de la imaginación y sobre todo la amistad te la recomiendo porque es para familia para niños de todas las edades amantes de la animación clásica y cualquiera que busque una película conmovedora llena de nostalgia ya lo sabes en cines amigos imaginarios por otra parte amigos fanáticos de dc super girl la mujer del mañana así de woman of tomorrow llega a la pantalla grande en el 2026 milly al cook se pone la capa de cara sorel en una aventura espacial llena de acción y reflexiona el universo de dc continuó expandiéndose con la próxima película super girl mujer del mañana o woman of tomorrow protagonizada por la actriz mil y al cook de la casa del dragón y dirigida por el talentoso crey jillispie de cruella yo y tonja bueno que podemos esperar de esta película por ahora los detalles de la trama se mantienen en secreto pero sabemos que la película se basará en la serie de cómics de woman of tomorrow de ton king donde cara sorel se embarca en una aventura espacial llena de acción y reflexión bueno una super girl diferente si la diferencia de la versión clásica del personaje esta super girl es más cínica reflexiva cuestionando el papel como heroína enfrentando una realidad más compleja y llena de matices y es un viaje también de autodescubrimiento pues junto a rudy una joven huérfana cara emprende una misión de venganza que las llevará a través de la galaxia poniendo a prueba sus límites desafiando todo lo que querían saber sobre la justicia y la responsabilidad la pregunta es si va a ser una fiel adaptación bueno eso queda por ver si la película se mantendrá fiel a la historia del cómic o si tomará algunas libertades creativas sin embargo jillispie al mando de al cook en el papel protagónico podemos esperar que la adaptación sea emocionante y llena de sorpresas super girl woman of tomorrow se estrena el 26 de junio del 2026 así que no te pierdas esta aventura espacial de esta heroína emblemática de dc comics por otra parte sony pictures ya nos da un avance de bad boys 4 así es misión imposible para will smith es la pregunta bueno will smith apuesta por bad boys 4 para recuperar su corona en taquilla pero la sombra del betón de los oscar y la competencia lo ponen en jaque tras el incidente de los oscar will smith busca redención en bad boys 4 y promete una película nostálgica con una acción totalmente nueva una pizca de salsa especial pero será suficiente para conquistar a la audiencia y esto es un regreso desafiante de will porque la imagen está en su punto más bajo bueno para algunos por otros no pero la competencia en taquilla es feroz eso sí estamos seguros con fracasos recientes como el especialista que algunos le gustó otros no pero la tercera entrega a pesar de su éxito tuvo un contexto que digamos lo frenó la pandemia así que la película es muy buena la anterior yo creo que las otras sagas también tienen su punto positivo y la clave del éxito bueno will smith busca conectar con el público a través de la emotividad y la amistad pilares de la saga bad boys 4 es algo diferente más que la simple acción ofrece algo más profundo bueno y porque es algo quizás algo imposible pero las dudas sobre el éxito comercial algunos dicen que si otros no pero el público es el juez final así que no nos adelantemos yo creo que es algo que también hay que disfrutar yo he visto las películas de bad boys me parecieron súper cómicas mucha acción y la verdad que si te entretiene yo creo que va a ser un éxito total bad boys 4 hasta la muerte llegará a los cines próximamente así que ya lo saben no a disfrutar una de las buenas y nuevas películas de will smith en hollywood bueno ya lo saben disfruta primero la película y no te pases en comentarios negativos y que mírala próximamente en cines bad boys 4 seguimos con más música ya se viene el top viral chicos y chicas atentos porque está bien 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 peleada han pedido muchas canciones también saludo a todos los fanbase de kpop que también están ya así no se presenta con su tema así que estén atentos en unos minutos más estaremos con el top viral de radio y